Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña. Vamos a centrarnos hoy en distintos aspectos, aunque principalmente vamos a tratar el apartado futbolístico y si les parece vamos a comenzar en primer lugar por el CF Motril, que ya ha marcado la hora del próximo partido que va a jugar frente a la Unión Deportiva Torre del Mar, un partido importante para los blanqueazules. Será a partir de las 5 de la tarde el domingo de resurrección en el Estadio Municipal en el Exquimado Castilla. De cara a ese partido el entrenador blanqueazul va a tener problemas en el centro de la defensa porque son dos los jugadores que tiene lesionados en esa demarcación, Darío de la Hoz y Raúl Aguirre. Ambos además tendrán que estar ausente al menos un mes de los terrenos de juego. La última lesión sufrida por el motriculo de fútbol ha sido la de su capitán, Darío de la Hoz, con una rotura en el gemelo que, como decíamos, le va a impedir estar en los terrenos de juego al menos durante un mes. Problemas, como decíamos, para configurar el equipo ante un rival, la Unión Deportiva Torre del Mar, que está jugando por intentar ser uno de los equipos que jueguen los play-offs de ascenso. Al Motril le hace falta igualmente esa victoria para seguir aspirando a ocupar al menos la quinta posición en la tabla clasificatoria. Y vamos a cambiar de tema, aunque vamos a seguir hablando del apartado futbolístico porque tenemos que decir que el fútbol de la Costa Tropical va a estar representada en la próxima asamblea de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que se va a celebrar el próximo 20 de abril y en la que se elegirá al presidente de la Andaluza para los próximos cuatro años. El representante de la Costa será el colegiado Juan Antonio Manrique Antequera, después de que haya sido elegido en las votaciones que se han realizado en la delegación granadina entre clubes, jugadores, entrenadores y árbitros, que, como decíamos, han votado a sus representantes en el proceso asambleario. Una asamblea en la que en el apartado de los equipos han sido designados de las O12 candidaturas presentadas el Club Deportivo Santa Fe con 60 votos, Unión Deportiva Maracena y Español de Albolote con 59, Arenas de Armilla y Ciudad de Baza con 58, Numancia, Huetortájar y Estrella de la Chana Barrio, que tuvieron 57 votos. En el capítulo de entrenadores se presentaron seis candidaturas para las dos plazas que Granada tiene derecho. La candidatura más votada fue la de Eloisa Ávila Delgado, que obtuvo 121 votos. El segundo representante de los técnicos será Gerardo Gutiérrez Pitti, que logró 117. En el apartado de los jugadores se presentaron ocho candidaturas para elegir a dos asambleístas. María Trujillo y Jorge Sánchez fueron los más votados. La jugadora obtuvo 111 votos y el cancerbero del Huetor Vega, que anteriormente fue de El Motril, logró 110 apoyos. En lo que respecta, como decíamos, a los árbitros, los representantes van a ser Nieves Delgado Beltrán y Juan Antonio Manrique Antequera. Vamos a seguir con el apartado de fútbol sala, aunque nos vamos a ir al apartado femenino, porque tenemos que reseñar una buena noticia. El equipo del cultural Asaco de Motril ha conseguido clasificar en la categoría de fútbol sala base a sus cinco equipos para disputar las fases finales del campeonato de Andalucía de fútbol sala femenino. Hay que resaltar que ha conseguido proclamarse campeón en tres de las categorías. En juveniles, tras perder solo un partido, que jugaron en la pista del Reino de Granada, se han proclamado campeones y estarán representando a la provincia de Granada junto a Loja. En cadete han sido campeonas también, tras no perder ningún punto y, atención, no haber recibido ningún gol en contra. Participarán junto a la Arenas de Armilla, que ha sido segundo. Además, en esta categoría el cultural Asaco es uno de los favoritos para imponerse en el propio campeonato de Andalucía. Ya en la categoría infantil han sido segundas con los mismos puntos que el Arenas de Armilla, pero con una diferencia de dos goles para las Arenuskas. Los dos equipos estarán en la fase final. En Alevines también han sido segundas con las mismas circunstancias que las anteriores, pero por una diferencia de tan solo un gol con el Vandalia de peligro. Y las que también estarán en el campeonato de Andalucía serán las más pequeñas, las Benjamines, tras ser de igual forma subcampeonas. Un auténtico hito para el fútbol sala femenino motrileño, que de la mano del cultural Asaco se está convirtiendo en una de las claras referencias en la provincia de Granada y en Andalucía, sobre todo en categorías inferiores. Unos campeonatos de Andalucía que se celebrarán entre los meses de abril y mayo en distintos puntos de la comunidad autónoma que aún se encuentran por designar. Y ahora nos vamos a otra de las grandes noticias del deporte de nuestra ciudad en este pasado fin de semana, porque el club baloncesto Costa Motril en Molina Olea ha dado un paso de gigante para conseguir estar en los play-offs de ascenso a la Liga Eva de baloncesto. E incluso ya dependen exclusivamente de sí mismos para ser primeros de grupo tras la victoria lograda este pasado fin de semana en la pista de Adra por el tanteo de 33 a 77. Un resultado que demuestra la clara superioridad de los pupilos de Eugenio Lleras, que aprovechó el partido para dar minutos de rotación a toda la plantilla, incluso descanso para alguno de los más habituales. Y el caso es que el encuentro comenzó con un juego algo errático por parte de ambos equipos que salían con más ímpetu que juego en los primeros minutos de la contienda. Cinco minutos de encuentro y el resultado seguía muy ajustado, muy impreciso los locales y los visitantes. Tras un tiempo muerto, por parte del técnico motrileño Eugenio Lleras, con ajuste defensivo y propuesta ofensiva para las primeras ventajas costeras, cimentadas en una gran defensa presionante y rápidos contraataques. Buenos minutos para Javi Martín, que aumentaba la ventaja motrileña hasta el 8-21, al término del primer cuarto. El encuentro se tornó algo más bronco e incómodo para los visitantes costeros, que no podían desplegar el juego vistoso habitual, interrumpido siempre por el exceso de falta. Ligeras ventajas para los de Molina Olea, que pese al desacierto en ataque, mantuvieron el nivel casi inmaculado como de costumbre en el apartado defensivo. El último cuarto sirvió para el reparto de minutos de la plantilla costera, esta vez mucho más acertada en ataque y dominando en el apartado defensivo, dejando a la escuadra local en tan solo dos puntos de anotación, terminando el periodo de juego con una ventaja de 33-77 para el CB Costa Motril, para el Molina Olea. Un equipo que, como decíamos al principio, asegura prácticamente el playoff por el ascenso a la Liga Eva y dependerá de sí mismo para lograr la primera posición del campeonato. Estos son los resultados que se han dado en la última jornada disputada. Le tocó descansar al club baloncesto Baeza. Ramiro Arnedo Semillas, club baloncesto Adra 33, Molina Olea, CB Costa Motril 77. El partido entre Roquetas y Vegas del Genil se jugará el próximo día 20. Huércal de Almería 93, Ecoculture Almería 57. Granada más baloncesto 86, El Toyo Vázquez 61. Cresta, Nevada, club baloncesto Armilla 79, club baloncesto Tijola 62. Multiópticas, Baza 84, Blanca Impresoras Jaén 59. La próxima jornada del campeonato a disputar el fin de semana del día 6 y 7 de abril será la siguiente. Le tocará descansar a Multiópticas Baza. Blanca Impresoras, Cresta Nevada, club baloncesto Armilla. Tijola, Granada más baloncesto. El Toyo Vázquez Huércal de Almería. Ecoculture, club deportivo Roquetas. Ayuntamiento Vegas del Genil, Ramiro Arnedo, club baloncesto Adra. Y Molina Olea frente a club deportivo Baeza. Y recordamos que ahora mismo la clasificación de esta primera división nacional de baloncesto se encuentra encabezada por el Molina Olea con 39 puntos. Segunda posición para club baloncesto Armilla con 38, un partido menos disputado. Tercera posición para Multiópticas Baza con 37, cuarto Huércal de Almería 35, quinto Tijola 34, sexto Granada más baloncesto 34. Séptima posición para el Toyo Vázquez 27, octavo Blanca Impresoras Jaén 27, noveno Club Deportivo Roquetas 26, décimo Club Baloncesto Adra 25. Décimo primero, Ayuntamiento Vegas del Genil, Fundación Más Baloncesto 23, décimo segundo, Baeza 21 y décimo tercero, el Ecoculture Club Baloncesto Almería con 21 puntos. Recordamos que ahora mismo jugarían la fase de ascenso a la Liga EVA, el Club Baloncesto Costa Motril Molina Olea, el Club Baloncesto Armilla Cresta Nevada y el Club Baloncesto Baza El Multiópticas. Y nos encontramos en Semana Santa, son muchos los motrileños que aprovechan estos días para cursar alguna visita a la estación invernal de Sierra Nevada. Por ello, tenemos que informar que la estación de esquí granadina cuenta en la actualidad con 17 kilómetros esquiables de 25 pistas a las que los esquiadores han comenzado a acceder a través de un total de 13 remontes. El Telecabina Borreguiles paraba momentáneamente por problemas técnicos, según han indicado en la página web de Sierra Nevada, sobre las 11 horas de este martes. Pero ya están funcionando con normalidad las actividades para no esquiadores tras un fin de semana en el que especialmente este pasado sábado, por el viento y la entrada de una borrasca que dejó al principio lluvias y después nevada, la meteorología ha condicionado la actividad del recinto invernal andaluz. Así lo han detallado desde Setursa, la empresa pública que lo gestiona, que han destacado que en estos días las nevadas han situado la cota de nieve en torno a los 2.600 metros de altitud y la mayoría de las pistas se encuentran en un magnífico estado para ser utilizadas. Por lo tanto, ya saben ustedes, si quieren o tienen tiempo pueden darse una vuelta por Sierra Nevada porque sin duda merece la pena. Nosotros. Mañana estaremos de nuevo aquí con más actualidad del mundo del deporte, aquí a través de la RTVE Municipal Motreña. Que pasen ustedes un feliz día y les sigo diciendo lo mismo de ayer. Si han venido a la costa, disfruten de la Semana Santa de toda la costa tropical. Les espero mañana a la misma hora. Que lo pasen ustedes bien. Hasta luego.